Ese gato miedoso le teme a ese cachorrito. Es tan lindo. Tenemos que darle algo a su pancita. ¡Maxnell! ¡Maxnell! ¡Basta, gato travieso! ¡Deja en paz a ese inocente cachorrito! Carnicería. ¡Suscríbete al canal! CACERÍA DE MONSTRUOS PARA BOBOS ечería de locos. No, esto me parece cerca la cifera de los tiros. ¡Es Guess de volver a la córd�era de colonizar! ¡No, thời cagáridos! ¡No, estás aquí! Dejen que se vayan para allá. ¡Ya! ¡Vamos para acá a buscar a Lito Cachorrito! ¡Vamos a protegerte del hambre lobo! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Qué lindo cachorrito! ¡Lo amo! ¡Tanta ternura! ¡Es demasiado! ¡Llevemoslo a casa a descansar! ¡Esta noche le daremos Snitch Cell! ¡Breads cells! ¡Bajo la luz de la brillante luna llena!